Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Hoy reportó 19 muertos en accidentes de tránsito durante las fiestas navideñas. Los accidentes de tránsito, en especial aquellos que involucran conductores de motocicletas, continúan cobrando vidas en la República Dominicana, según el tercer boletín de la primera fase del operativo de las festividades navideñas. 19 personas fallecieron en diferentes colisiones. De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones y Emergencia COE, se llevaron a cabo 5.187 asistencias viales, de las cuales 125 correspondieron a accidentes de tránsito. De estos, en 92 estuvieron involucradas motocicletas. De las 19 personas fallecidas, 9 perdieron la vida dentro del dispositivo de seguridad vial y 10 fuera del mismo. 3 transitaban en vehículos livianos, 2 perecieron por atropellamiento y 14 en accidentes de motocicletas. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!